el conde amor y honor capítulo número 74 la muerte de david y bueno gente como ven en el título y en la miniatura del vídeo el día de hoy tendremos el capítulo número 74 a ver qué es lo que termina sucediendo yo sólo espero que no termine en tragedia con la muerte de un inocente con la muerte de mariana con la muerte del conde o con la muerte de david sobre todo porque él es el que está en peligro el conde también corre un gran riesgo se imaginan lo que deberá sentir el conde en ese mismo momento este david es su hijo se acaba de enterar así es a las malas se enteró y en una situación bastante comprometedora no sabemos qué es lo que va a pasar con mariana gerardo villarreal está completamente desquiciado al descubrir que david ni siquiera es su hijo y que mariana se burló de él todos estos años se imaginan la furia la ira que sentirá gerardo en este entonces se ve que no va a tener piedad contra el conde ni contra david obviamente mucho menos contra mariana están completamente rodeados están en un están en la casa de gerardo se vienen muchas cosas fuertes amigos emociones muy intensas a ver qué es lo que va a terminar sucediendo josefina de zambrano también por otro lado va a perder a su hijo felipe el felipillo va a morir en el capítulo de esta noche lamentablemente ahí está una prueba de su propia medicina así es josefina intentó matar a gerardo con un veneno uno nuevo uno más letal con veneno de tarántula de una araña venenosa o algo así y si el que se lo terminó tomando fue felipe lamentablemente este inmediatamente pues empezó como a convulsionar empezó a perder la vida empezó a tirar incluso este de un poco de sangre y demás un escándalo lo que está pasando en el conde amor y honor la verdad que los televidentes lo están disfrutando yo también lo estoy disfrutando y como les digo al ver el avance del capítulo de esta noche número 74 me quedé demasiado como atónito no sabía ni cómo reaccionar la verdad que si viene un capítulo muy fuerte ustedes que esperan que creen hagan sus teorías cómo creen que termine toda esta situación con david con gerardo con el conde con mariana ustedes creen que salgan con vida de ese lugar ustedes creen que el conde haya se haya adelantado pero mientras guillermo ricardo todos estén acordonando la zona con la policía para intentar detener que esto para intentar detener a gerardo villarreal antes de que cometa un accidente o creen ustedes que el conde simplemente fue dándolo todo arriesgando su propia vida pues lo único que pensaba es en mariana como le dijo ricardo gerardo ya sabe que tú eres alejandro gaitán por lo mismo mariana tiene que estar en peligro y gerardo pues ya sabemos cómo es alejandro gaitán lo único que pensó es voy a ir a sin importarme mi vida voy a salvar a mariana sacarla de ese lugar así que atentos amigos se va a armar muy feo el capítulo de esta noche ya el penúltimo les recuerdo que el día lunes es el gran final de esta historia ya